¿Qué le parece a usted? Bueno, justamente los lemas y las consignas de este partido, su slogan, está fundamentado en la transformación y el fortalecimiento de la identidad partidaria. La transformación se hace a través de la renovación, es parte de ello, por lo que es un objetivo del partido en su conjunto. Y como le comunicaba hace unos minutos, lo que él ha planteado es un planteamiento que ya han hecho otros miembros del Comité Político en su momento. Y pienso que son cosas que deben manejarse inicialmente a lo interno de la organización, como se ha hecho, como han hecho otros de sus miembros. O sea, ¿tiene la razón en vos de que este ambiente Pérez necesita un relevo? Pienso que en sentido general es lo que el partido siempre ha hecho. Si tú analizas, la evolución del partido siempre ha estado enmarcado en un proceso de renovación constante. Y basta ver cómo han sido los efectos de sus autoridades. Ahora, en este noveno Congreso se entiende que hay que ir más allá, que hay que hacer una revisión profunda de todos los planeamientos. Por eso tenemos 15 grandes temas que se están debatiendo. Estatuto, fina organizativa, electoral, las tecnologías en el partido, el tema de juventud, equidad de género, equilibrio etario, el tema medioambiental. En sentido general, pienso que el noveno Congreso va a arrojar soluciones a muchos temas pendientes que el partido tenía que enfrentar. Y el ejercicio del poder no dejaba dedicarse a mejorar la vida interna del partido. Y pienso que las oportunidades estarán ahí, la transformación vendrá y podemos combinar la experiencia de 47 años con una renovación consciente y comprometida con el partido que es lo que necesitamos. Muchas gracias. Gracias.